La entrevista, ingeniero, ¿qué nos puede comentar? Tenemos que tener que arreglar unas bancas aquí en la plaza. ¿Qué nos puede comentar? Así es, mira, primeramente puedes saludar a todos los auditores y decirles que hemos localizado las bancas que la ciudadanía decía que estaban extraviadas o con quien se había quedado con ellos. No, últimamente hablé con el ciudadano, con el ingeniero Mario Corona y nos dijo que él tenía resbordado las bancas. Y efectivamente que cuando el ayuntamiento quisiera disponer de esas bancas, pues ahí estaba. Y así es. Son 14 bancas grandes y 12 bancas chicas. Y ya traté con él, con el ingeniero, para que nos reparara estas bancas. Inclusive, si ustedes ven, pues ya están dos aquí puestas. ¿En la plaza principal? Aquí en la plaza de la Aguadora. ¿Qué tipo de daños presentaban las bancas, ingeniero? Los daños que presentan más, en primer lugar, pues están desoldadas, les faltan tornillos. Y la otra, que como se iban pintando, tienen pintura sobre pintura, pues nos están dando la tarea, pues, de reparar las bancas y de pintarlas como deben de ser. ¿Se van a instalar todas en la plaza principal o en algunas partes? Aquí en la Aguadora, este, vamos a colocar 12 bancas de las grandes y las chicas también las vamos a revisar aquí en este lugar. Muy bien. ¿De las bancas, este, de qué materiales son? ¿De fierro vaciado o de acero o de qué son? Este, tenemos de varios tipos. Unos son de, hay bancas de aluminio, hay bancas de acero vaciado y algunas bancas de fierro. Pero todas las estamos reparando. ¿Qué otras actividades están programadas en el terreno de la Oficialidad Mayor para que siga caminando, que equipa como Pueblo Mágico? Ah, mira, el Día de las Madres, los llevamos a cabo, los estamos coordinando con el DIP municipal, que es el que lleva a los eventos del Día del Niño y el Día de las Madres. Ok. ¿Algo más que me quieras comentar, ingeniero? Bueno, invitar a, a todas las personas que hay que cuidar, lo, lo hermoso que tenemos aquí, la plaza principal, es lo que más les pide, porque si nos han afectado, hemos tenido problemas, por ahí se han robado los aspersores, este, y hay plantas que hemos puesto aquí en el jardín principal. Entonces, les pedimos que cuiden, es de ellos, es para que los disfruten, está la música, no sé si han dado cuenta los de cada domingo que tenemos la música. Bueno, muy amable, ingeniero, gracias. Gracias.